Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo video en vivo. Soy Martín, el creador de Español Real y en este video en directo voy a explicarte estos dos verbos, el verbo llevar y el verbo traer. Son muchas las personas que me han preguntado sobre estos dos verbos. Muchos hispanohablantes, muchos miembros de la comunidad y de la familia Español Real me han pedido realizar este video, así que voy a realizar, voy a responder a tu inquietud a todas las preguntas a través de este video. ¿Cuál es la diferencia entre llevar y traer? El objetivo de este video es presentarte la definición de cada uno de los verbos y su diferencia. Te recuerdo que este video voy a compartirlo también en mi canal de YouTube así que si es la primera vez que me ves o que me escuchas, si es la primera vez que nos conocemos mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas a hablar español de manera auténtica y divertida. Así que suscríbete aquí a la página Facebook y al canal en YouTube. De este modo no te vas a perder ningún video. Bueno, este video es muy importante ya que los verbos llevar y traer forman parte del lenguaje corriente. Los empleamos todos los días y se usan a diario, así que es muy importante que los conozcas, que entiendas y que comprendas el sentido, así como que sepas diferenciarlos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el video de hoy, con la lección de hoy. En primer lugar, estos dos verbos, como lo dije hace un instante son importantes, son importantes por el uso, se usan muy a menudo y porque como todos los verbos denotan una acción. Día a día nos pasan cosas, realizamos actividades y estos verbos forman parte del día a día. Ahora, nos confundimos entre estos dos verbos incluso los hispanohablantes nativos ya que ambos verbos llevar y traer se refieren a trasladar algo, es decir, trasladar una persona o una cosa desde un sitio a otro, desde un punto a otro punto. Así que en líneas generales este es el concepto de llevar y traer. Ambos verbos se refieren a esto, a trasladar, a conducir algo de un lugar hacia otro. Así que este es el concepto general, ambos verbos se refieren a eso. Ahora, aquí he anotado algunos, algunos, algunos apuntes para poder ayudarte y para que mi explicación sea más clara. Bueno, dicho todo esto vamos a comenzar con el verbo llevar. Llevar quiere decir conducir algo desde un lugar, te repito, desde un lugar a otro alejado, alejado, de aquel en que se habla o se sitúa mentalmente la persona que emplea este verbo. Me explico, el traslado del verbo llevar está visto desde el punto de partida, es decir, desde un punto de referencia en el cual se parte. Is generalmente se emplea con la palabra allí. Algunos ejemplos para que te quede más claro. Cuando decimos, por ejemplo, puedes llevar a los niños a la escuela, por favor. Bueno, quiere decir que hay que conducir a los niños desde un punto de partida hacia otro. En este caso, el otro punto que es más alejado es la escuela y por ello empleamos el verbo llevar. Así que simplemente este es el sentido del verbo llevar. trasladar, trasladar desde un punto de partida. El punto de referencia está visto desde la partida, es decir, desde el comienzo. Un pequeño truco para que puedas entender este verbo. Imagínate o imagina, mueve, que te mueves, que te desplazas hacia un lugar. O que estás desplazando algo hacia un lugar. Para llevarlo. Para alguien. O estás desplazando una persona o una cosa hacia un lugar. Así que este es el sentido del verbo llevar. Es conducir algo hacia otro punto más alejado. Más ejemplos. Llevar a los niños a la escuela. José lleva a los niños a la escuela todas las mañanas. Yo llevo el coche al estacionamiento todas las noches. Tienes, por ejemplo, María. Tienes que llevar los zapatos allí. Sí, etcétera. Así que en todos estos casos, como puedes notar, la persona se desplaza hacia un punto más alejado. Pasemos al verbo traer. Bueno, traer quiere decir conducir o trasladar algo al lugar en donde se habla o de que se habla. En este caso, el punto de referencia está visto desde el punto de llegada. Así que esta es la diferencia respecto al verbo llevar. Por ejemplo, algunos ejemplos para que te quede más claro. Imaginemos que yo digo, Raúl, puedes traer los documentos a mi oficina. Tráeme una buena noticia. Necesito que traigas esa carta aquí. A diferencia del verbo llevar, el verbo traer se suele utilizar con la palabra aquí. ¿Por qué? Porque es el punto de llegada. Es decir, el traslado se realiza desde otro punto hacia el punto de llegada. Así que este es el sentido del verbo llevar. Como te mencioné en los ejemplos, se puede, puedes decir, puedes traerme los libros aquí. Puedes traer los papeles aquí, a mi oficina. Puedes traerme una buena noticia. Puedes traerme el coche a mi casa, etc. Así que en todos estos casos, como puedes notar, el traslado tiene un punto de llegada. Así que en conclusión, la diferencia es esa. Es el sentido o el punto de referencia del traslado. El verbo llevar es desde un punto. Es decir, el punto de partida. Mientras que el verbo traer es hacia un punto. Es decir, el punto de referencia es el punto de llegada. Traer algo aquí. Llevar algo allí. Esa es la diferencia. Otra diferencia. Otro truco para que puedas diferenciarlos es el uso de este, de esta palabra que los acompaña. Que es allí o aquí. Generalmente, si es traer algo, es traerlo aquí. Así que si lo ves de ese modo, también es una astucia para que puedas identificar cuándo emplear, llevar y cuándo utilizar, traer. Bueno hispanohablante, cuéntame qué te pareció la explicación del día de hoy. Escribe debajo. Te invito a escribir oraciones, ejemplos. Aquí yo voy a ver todos los comentarios. Escribe oraciones con estos verbos. De este modo yo voy a leer tus comentarios y voy a ver si entendiste el sentido y la definición de estos verbos. Es muy importante que conozcas estos verbos y sobre todo que los uses de manera correcta. Ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. De esta manera te vas a apoderar verdaderamente del español y lo vas a hacer tuyo. Así que los verbos son muy importantes ya que se involucran con acciones, con actividades. Y en particular estos dos verbos que son motivo de mucha confusión. Bueno hispanohablante, cuéntame entonces debajo. Si te confundías con estos verbos, escribe oraciones debajo. Anímate, escribe ya que es muy importante no solamente que entiendas el sentido, sino que los uses, que formen parte de tu vida diaria. De este modo vas a entenderlos mejor y vas a usar estos verbos correctamente. Te recuerdo que este video va a quedar allí en la página Facebook de Español Real. Así que si no lo estás viendo en directo, pierde cuidado ya que va a quedar allí. Luego lo voy a compartir en mi canal de YouTube. Así que escríbeme debajo. Cuéntame también que otros verbos te crean problemas o tal vez te confundes. Ya que las mejores sugerencias vienen de ti. El tema de hoy fue sugerido por muchas personas. Me han escrito pidiéndome la explicación de este tema. Así que anímate y escribe. Ya que yo considero todos los comentarios y las sugerencias para los próximos videos. Bueno amigos, si te gustó este video dale me gusta, regálame deditos hacia arriba. Compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información. Ya que de este modo vamos a llegar a muchas más personas y podremos ayudar a otros hispanohablantes como tú. Sin más te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos Eñe. J Conoclas